La discusión debe ser irrefrochable, soy enérgico para no ceder en el incumplimiento de mi responsabilidad. Soy disciplinado porque la disciplina está fundada en orden y respeto mutuo. Soy leal porque sin lealtad no hay hombría de bien. Soy cuidadoso de mis armas y mi equipo porque ellos son patrimonio de la nación, confiados a mi cotodia. Soy contante sentinela para velar por la soberanía nacional, proteger la democracia, el cumplimiento de sus leyes y defender el derecho de todas las personas. Soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en misión de paz. Y mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy patria, ley y derecho. Soy un gendarme, es decir, soy una persona de bien. Nos invita a vivir nuestra vida llenando de sentido lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos. Justamente porque Dios habita en nosotros, hoy lo invocamos de un modo especial en este 66º aniversario de la creación y nacimiento de esta fuerza en nuestro departamento de Hachal. El escuadrón 25 de Gendarmería Nacional, a quien hoy honramos en la memoria de nuestros hermanos caídos, en el cumplimiento del deber. A quien honramos en aquellos que hoy llevan al frente esta tarea tan noble de resguardar el patrimonio de nuestra patria, su soberanía y por sobre todo enarbolar la bandera de la justicia y de la paz. La actividad investigativa y operativa desarrollada por el personal del escuadrón 25 Hachal durante el presente año, la cual es merecedora de otorgamientos y distinciones de premios y recompensas a la actividad destacada al personal de esta unidad. Y considerando que producto de estas actividades en cumplimiento de la misión, se ha puesto en manifiesto la eficiencia y profesionalismo, los cuales contribuyen a enaltecer la imagen institucional y el prestigio de esta unidad ante la sociedad. Quiero saludar a todo el personal de Gendarmería Nacional del escuadrón 25 Hachal al cumplir su 66 aniversario de la creación de este escuadrón en nuestro departamento de Hachal y que tiene una amplia jurisdicción, incluyendo al vecino departamento de iglesia. La verdad que contar con una institución que resguarda nuestras fronteras y que nos custodia y que está al servicio, no solamente con sus objetivos oficiales de Gendarmería, sino también con los objetivos sociales inmersos en una comunidad donde cada uno del personal que la integra forma parte de esta querida comunidad del departamento de Hachal. Quiero transmitirle desde el gobierno municipal nuestro saludo fraternal en este acontecimiento, en este nuevo aniversario de la fundación de Gendarmería en nuestro departamento y ponernos a disposición para seguir trabajando en pos de nuestra comunidad, la comunidad que es común a ustedes y común a nosotros. Son parte de esta querida comunidad del departamento de Hachal, así lo sentimos, porque también viven con nosotros y laten día a día los buenos y malos momentos que como comunidad tenemos. Gracias por estar acompañándonos y ser parte en este día tan especial, no solamente para los integrantes de esta unidad, sino para toda la comunidad del departamento de San José de Hachal e Iglesia. Hoy nuestro querido Escuadrón 25, que lleva el nombre del lugar donde se encuentra emplazado, emblema, si los hay de la Gendarmería Nacional, festeja el 66 aniversario de su creación. Actualmente, este escuadrón de frontera le dependen las siguientes unidades destacadas, sección Angualasto, sección Valle del Cura, sección Las Flores, grupo Guardia Vieja, base Patrulla Fija Cabo Marcelo Godoy y el centro de frontera Agua Negra. Todas ellas se encuentran perfectamente integradas a las comunidades locales y ejercen a través de su presencia y el patrullaje la soberanía nacional. En otro orden de cosas, quiero agradecer y reconocer en primer término al personal en actividad de este escuadrón. Quien lleva a cabo silenciosa, pero eficaz y eficientemente, la misión que le fuera encomendada por la superioridad institucional y el Gobierno Nacional. En segundo término, al personal en situación de retiro, que con su esfuerzo, dedicación y responsabilidad supieron forjar las bases necesarias para que hoy esta unidad cuente con el prestigio y reconocimiento que tiene ante la sociedad. Asimismo, hago extensivo mis saludos y agradecimiento a las pensionadas y familiares de aquellos que ya no están, pero que con su accionar dejaron en la historia una impronta que aún persiste y marcan el rumbo a seguir por las nuevas generaciones de gendarmes.